Cuando el alba brilló, se disolvieron en la luz las florestas encantadas. Arboledas azules, sombras verdes, ganaron palidez como los astros nocturnos bajo la verdad de la mañana. Y encontré un país de sol y arena, llano, desierto, desnudo y sin caminos. Allí, entre la mañana, ya roto el hechizo, no fui arenal, ni sol, ni cielo. Fui solo mirada y mi deseo. Mi alma cantaba, mi cuerpo era leve, y en el silencio oía cada uno de mis pasos. Caminé en la mañana eternamente. El sol colmó el cielo, cayó el mediodía, blanco y a plomo sobre las cosas muertas. Más adelante encontré la tarde líquida, la tarde tenue y llena de distancias, volcada desde cielos azules y profundos donde las nubes se van hacia otros mundos. Un punto apareció en el horizonte, verde en las arenas como una señal. Era un lago entre calmas arboledas. No bebí de sus aguas ni besé al hombre que dormía en su orilla. Y caminé al encuentro de la noche. Cuando brilló a aurora dissolveram-se, entre a luz as florestas encantadas, arvoritos azuis y sombras verdes, como los astros de la noche embrenqueceran, a través de la verdad de la mañana. Y encontré un país de areia y sol, plano, deserto, nube y sin caminos. Ahí, anteamén, quebrado o encanto, no fui sol, ni cielo, ni areal. Fui solo, mi olhar y mi desejo. Tía alma a cantar y los miembros leves, y ovia en el silencio los mis pasos. Y caminhei en la mañana eternamente. El sol encheu el cielo, fue medio día, blanco a pico sobre las cosas mortas. Mais adiante, encontré la tarde líquida, la tarde leve, cheia de distancias, escorrendo de celos azuis y fundos, donde las nuvenes se van para otros mundos. Un punto apareció en el horizonte, verde en los areías como un sinal. Era un lago entre calmos arvorelos. No bebi a sua agua, ni beijéi el hombre que dormía junto a las margens. Y al encuentro de la noche caminhei.